Un broche de agua marina y una esterlina te regaló Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor Un bardo de ropa fina para tu ruina te conquistó Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Oh, late que late y el cuero del parche bate Con mano de chocolate el negro que la perdió Rueda que rueda lo mismo que una moneda Con ropa de tul y seda la negra que le mintió Todos los parches están sonando pero tus ojos están llorando Que un bardo de cuello duro fumando puro se la llevó Siga, que siga, no sufra ni la maldiga Que el cielo también castiga la culpa de la ambición Las manos en la tambora mientras tu pena llora Que llora, yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Que llora, yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón